Bueno, estamos con el entrenador de General San Martín, Javier Cristaldo. Javier, ¿qué análisis realizaba este empate? Si fue justo 0 a 0 y bueno, necesitaban un punto y de esta forma lograron el primer objetivo de estar entre los 8. Bien, como decís Cristian, la verdad que la justicia no se puede evaluar desde afuera. Sí creo que tuvimos muchas oportunidades y ellos fueron menores de la oportunidad que tuvieron, pero el resultado podría haber sido alberto para cualquiera de los dos. Creo que el que concretaba primero tenía muchas posibilidades de llevarse con el Clásico. Pero recato la actitud de los muchachos y obviamente el punto obtenido para la clasificación ya definitiva en los playos finales. Así es, bueno, se viene el último partido, van a jugar en esta cancha ya que ya se van también amoldando lo que es el campo de juego. Bueno, ¿qué cosas hay que mejorar de cara al próximo partido ya de esta etapa inicial final, no? Lo que siempre insisto, los muchachos se trabajan, que bueno, que todavía no se logran corregir en algunas situaciones, son los detalles mínimos, lo cual te permite ganar o perder un partido. Yo creo que tenemos que corregir individualmente algunas cuestiones y lo colectivo, la idea ya está, los muchachos tienen asimiladas, a veces sale con más claridad, otras no, pero bueno, individualmente hay que corregir algunas cuestiones. Javier, ¿qué te pareció este Clásico? Lamentable que se juegue sin público, ¿no? Es lamentable, es lamentable que se juegue sin público. La gente de Puerto y la Redonda no se merecía esta situación, pero bueno, se tuvo que jugar de esta manera. O sea, cambia el contexto, cambia el color Clásico. Yo creo que el público local y visitante hubiésemos visto un encuentro mucho más emotivo de lo que se vio a raíz de eso, ¿no? Bueno, dentro de la cancha, ¿te han hecho caso los jugadores? Por ejemplo, la amarilla, el que pedía para uno de los tuyos, no se la pudo sacar en este partido. Sí, no, 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 quieren jugar todos los minutos, quieren jugar sin ser sancionados, bueno, es entendible, es entendible y bueno, me pone feliz porque dentro de su situación y sus posibilidades son siendo humildes quien trabaja para estar en esta situación. Bueno, Javier, la idea me imagino sumar de tres en el último partido para estar mejor posicionado en la tabla general, ¿no? Sí, seguimos lamentando desde mi gestión como conductor, unos tres puntos que hemos perdido aquí, creo yo, a mi criterio contra la colita, entonces el fin de semana venidero necesitamos esos tres puntos para terminar más arriba posible y tener muchas más chances, ¿eh? O sea, como que ha articulado este torneo. Y la última, bueno, lograr el primer objetivo es estar entre los ocho, ¿cuál es el próximo objetivo? Y el próximo objetivo es llegar a lo más alto en los play-offs, obviamente intentar llegar a las finales para disputarlo y a partir de ahí ver cómo la podemos ganar. Bueno, salvando de San Martín, ¿quién crees vos que puede estar en esta posible instancia decisiva? Yo he visto algunos equipos, no todos, en totalidad Beltrán por la cantidad de puntos que tiene, estimo, inclusive ha ganado ayer por 4-1, perdón, estimo que es uno de los candidatos y que más fuerte está, ¿no es cierto? Sí he visto varias veces Timbúes, creo que es un equipo fuerte y nosotros si entramos a los play-offs con las actitudes y las condiciones que tenemos, creo también tenemos posibilidades. Bueno Javier, gracias como siempre y bueno, como siempre seguimos la liga donde suceden los hechos, en este caso en el Clásico Portense. Sí, se celebra que ustedes estén para que puedan transmitir, como hablábamos el otro día, lo que sucede en estos ámbitos deportivos.